Finalmente llegó y terminó por fortuna la noche de la entrega de los premios Oscar que fue a mi opinión una de las más aburridas de la historia, claro después de lo que pasó en 2022 esperábamos mucho más. Puede decirse que hubo algunas sorpresas pero como se dio la noche y como se esperaba que arrasara Everything Everywhere All At Once tal vez no fue tanta sorpresa que los Daniels se llevaran el premio a la mejor dirección cuando quizás todos esperábamos que la academia se lo diera o quizás se lo otorgara o regalara a Steven Spielberg por los Fableman. El mejor guión original también Everything Everywhere All At Once se llevó este galardón, ahí muchísimos esperábamos que The Banshees o Vinny Sherin con Martin McDonough escribiéndola fuese quien ganara el Oscar. Algo que verdaderamente a mi no me gustó, no estoy de acuerdo en que Michelle Yeoh haya ganado el premio a la mejor actriz superando por ejemplo a Cate Blanchett que para mi lo que hizo en TAR es una de las mejores interpretaciones posiblemente de los últimos 10 años. Recordemos que la semana pasada muy pocas horas antes de que terminaran las votaciones oficiales Michelle Yeoh emitió un comunicado en sus redes sociales donde decía que ella tenía que ganar ese premio y no Cate Blanchett porque ya tenía dos. Podemos celebrar muchas cosas Top Gun se llevó al menos el premio por mejores efectos de sonido realmente muy merecido ese premio. También toda Latinoamérica y de hecho el mundo del cine celebra que el señor Guillermo del Toro se ganó el premio a la mejor película animada con Pinocho. Haciendo un llamado bastante fuerte para que estas películas se consideren arriba porque realmente Pinocho fue muchísimo mejor que muchas de aquellas que estuvieron nominadas incluso a mejor película. Claro que todos estamos muy contentos por el reconocimiento final que se hace a Brendan Fraser al darle el premio al mejor actor por lo que hizo en La Ballena. Si no has visto La Ballena te recomiendo que la veas y no vas a querer darle un solo Oscar a Fraser vas a querer darle muchos más. Y así terminan entonces los Oscars. Repito algo aburrido pero verdaderamente organizado. Todo el mundo guardó la cordura. Todo el mundo fue muy paciente. Fue una ceremonia donde finalmente se le volvió a dar aplausos a todas las categorías desde las más grandes hasta las más pequeñas. Y esa me parece que fue una decisión acertada. Sabemos que muchas películas no estuvieron incluidas y muchas interpretaciones de otros actores. Pero bueno recordemos que los Oscars son premios que se dan entre ellos mismos. Entre los miembros no es lo que nosotros pensamos. Es lo que ellos consideran correcto incluso hasta para hacerse más amigos de quienes no tenían todavía ese premio.